Sí, muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la oficina de la Regional Noreste de la Defensa Civil donde estaremos conversando con Juan Pablo Inoa, quien es director de esta entidad de rescate y nos estará ofreciendo los detalles del servicio brindado en esta primera fase por esta institución. Juan Pablo, buen día. Estamos transmitiendo en vivo por el canal 10 de Telenor para de mañana. Buen día, San Francisco de Macorí, provincia Duarte. Concluyendo con la primera fase de operativo Un Pacto por la Vida, Navidad Segura, concluye con éxito debido a la poca situación que se presentaron durante estos tres días de Navidad. Tanto el 23, 24 y 25 tuvimos dando asistencia en la provincia de Duarte. Precisamente en el día de ayer tuvimos dando asistencia en el lugar aquí de Pimentel, en la entrada frente a la bomba donde se presentó una situación de un motorista el cual sufrió varias lesiones. También el primer día del operativo, el 23, pues tuvimos dando asistencia en Castillo, donde tuvimos también que acudir de una manera rápida debido a un fuerte accidente que tuvo un motorista por deslizamiento. Así sucesivamente tuvimos también dando asistencia lo que fue Senoví, la zona de Arenoso, en la zona de Guaraguao, donde se presentaron accidentes en Villa Arriba. De igual manera, en el día de ayer estuvimos dando asistencia a varias personas debido a que chocaron con una jipeta dos motoristas. Y de una manera natural también hemos observado la intoxicación alcohólica en el Hospital San Vicente del Pau, el cual ha disminuido de una manera sustancial debido a que el año pasado tuvimos en la primera fase gran cantidad. En esta ocasión le sugerimos a todas las personas que tanto el 30, 31 y día primero, pues se han moderado al conducir y que no tomen alcohol en el momento que conduzcan su vehículo. ¿Por cuántos miembros estuvo encabezado este operativo? Este operativo en la primera fase tuvimos 362 voluntarios. Es posible que en esta segunda fase lleguemos a los 400 y algo de voluntarios, brindando servicios en puestos estratégicos de una manera visible, naturalmente, tanto lo que viene siendo la prevención ante todo. ¿La expectativa para esta segunda fase del operativo? Tenemos una característica diferente. Vamos a tratar de hacer carreteros. O sea, vamos a tratar de que la cantidad de vehículos que salen de la ciudad o entren sean controlados de una manera diferente, tanto con la DGC, que vamos a coordinar esa parte, y también hemos tenido asistencia en varias ocasiones con el 911 que nos está dando apoyo. Bien, ahí estuvieron las declaraciones, el informe de esta primera fase del operativo navideño por parte de Juan Pablo Hinoa, quien es director regional de la Defensa Civil. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. De mañana.